Hoy sé que no hay nada imposible, anoche supe la verdad Creía mi alma inservible, pero era cansancio vulgar nada más Tú eres un don de la brisa, un ser de la resurrección Un pájaro con una risa capaz de arrastrar a la noche hasta el sol Río, 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 río de verdad Como un animal que ha sido puesto en libertad Río, 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 río de verdad Como un animal que ha sido puesto en libertad Te convido a creerme cuando digo futuro Si no crees mi palabra, creí la angustia de un grito Creen la tierra, creen la lluvia, creen la savia Te convido a creerme cuando veo futuro Si no crees en mis ojos, creen el brillo de un gesto Creen mi cuerpo, creen mis manos, que se acaban Hay veinte mil nuevas semillas en el valle desde ayer Hay restos de desesperados, hay el hombre y la mujer Los hielos se fundieron ya Hay la paciencia y queda más Hay un país de roca en ruinas bajo otro país de pan Hay una madre que camina codo a codo con su clan Los hielos se fundieron ya Hay la paciencia y queda más Hay cuatro niños ahora mismo sonriendo en una playa En la trastienda de una bala militar que no ha dormido Y aquella misma muchachita vuelve a recortar su salla Es importante desde un niño hasta el largo de un vestido Los hielos se fundieron ya Hay la paciencia y queda más Los hielos se fundieron ya Hay la paciencia y queda más Yo te convido a creerme cuando digo futuro